Realmente cuando vino el terremoto era todo tristeza y ahora es pura sonrisa, ¿no? Mucha alegría, mucha emoción, la verdad, ansiosa esperando este momento y sí, llegó. Llegó la felicidad completa para mí y mis hijos, así que ahora disfruta. ¿Vos sos una de las que lo abrazó el presidente cuando en aquel momento? Sí, la primera que le entregó la llave. Así que muy afortunada. ¿Y qué significa esto que el presidente te entregó la llave? Y es algo muy, que no lo voy a olvidar nunca, es muy importante para mí y mi familia, porque lo esperábamos, hace muchos años espero la casa, así que hoy se cumplió. Bueno, contame cómo llegaste al asentamiento en su momento. Al asentamiento llegué con mis hijos chicos, me separé, no me alcanzaba para alquilar, así que supe el asentamiento, llegué ahí, al asentamiento La Paz y estuve dos años viviendo en nylon y palo, hasta que me iban saliendo changuitas, hasta que la pude construir con adobe y palo. Bueno, y de ahí pasando iba mejorando, bueno, y después sufrimos la inundación, después el tejemoto. Les pasó todas. De todo, el viento, nos volaban los techos, así que le hemos sufrido mucho. Además de los fríos que sufrieron, ¿no? Sí, sí, nos acostábamos en campera, imagínate, tocó la pantubota. Ajá. Así que, y en el verano igual, pasa mucha calor, así que creo que la tenemos bien merecida a la casa. ¿Y ahora has visto la casa? No, todavía no. Ajá. ¿Y las expectativas? Sí, estoy ansiosa, mira, había venido mi hija primera y le decía, anda, saca una foto a la casa y me decía, pará, mamá, no seas ansiosa, así que tengo los muebles afuera, está mi hijo, así que voy a ir a abrir la casa. ¿Qué casa te tocó? La casa 4, manzana O, sector 4. No importa la manzana, el tema de la casa 4. Sí, sí, imagínate, así que estoy ansioso por ir a ver mi casa. Bueno, contame de tu familia, ¿cuántos chicos tenés? Tengo tres chicos, tengo un varón de 17, la nena de 15 y otra nena de 9 y mi pareja. Y ahora nos vas a tener que tirar un poco más las orejas para que cuiden, ¿no? Sí, sí, igual siempre he sido media chompe, así que me gusta que cuiden. Bueno, y bueno, y contame vos, a ver, esto del presidente, el abrazo con el presidente fue medio como eterno, ¿no? Sí, imagínate, porque cuando él me lo prometió, él cuando llegó a la villa con el terremoto, el cero drama en entrar, ve qué es lo que habíamos pasado y él dio su promesa y hoy nos dijo, la cumplí, sí. Sí, realmente la cumplió. Después de tantas promesas que les han hecho a ustedes, como que en ese momento dirían es uno más, ¿no? Sí, será, será, no será, hoy sí, me doy cuenta que el presidente ha tenido palabra. Gracias. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones y a disfrutarlas. Gracias, gracias.